¿Dónde están? Andaba 4.000 Hola, hubo una transmisión más de Periscopio, este es de Teke Gabo Guabo Nada que ver con Guavir, ¿verdad? Dice que es su hermanito ¿Qué onda? Hoy en su chul de Cultura Uruguaya Aprenderemos Vamos a aprender ¿Cuál es el mejor equipo de fútbol uruguayo? Uruguayo Peñarón 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 Bueno, y este es un rapidín de la reacción, Teke ¿Qué rayos estás haciendo? Echando la hueva Gabo Guabo Con los videos ¿Qué editas? ¿Qué haces? Diga al mundo, a la gente Grupo Bochito, estamos planeando innovando, llevándole a ustedes No digan nombres y marcas, no nos pagan Ah, el plomero, el plomero, el grupo del plomero Mario Bros Charly, Charly, saluda ¿Qué habla? Ese es Charly, el jefe de la sección local Que está controlado Que a pesar de la efervescencia que hay No es necesariamente mortal la enfermedad Es curable, nada más hay que tomar medidas de prevención adecuadas Los huracanes Los huracanes, otro Pues ser importante es De acuerdo a especialistas de la UAVI Los huracanes Están cumpliendo hasta el momento el pronóstico En cuanto a las Las tormentas tropicales Y viene la etapa última La más fuerte y la más peligrosa Tómalo Muy interesante Tómalo Muy interesante Ahí tenemos un resumen de lo que podrán leer mañana en el diario Yucatán No digas con marcas de aquí Bueno, ahí Yucatán